Música Como quema el fuego el monte Como sobre el viento se quema Se queman las historias Ay, ay, ay de mi tierra Chacarita, bailar, eh Ya que te tengo memoria Esta figura en mis ojos No me sé criar mis hijos No te veer que yo no llamo Música 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 Música